Demasiado actuar En esta farsa Santos y sicarios Llevando malas cartas En plena oscuridad Antes del alba A ráfagas de balas Cubiertas de palabras Porque si Yo sigo aquí Luchando por ti Contra el hombre del espejo No lo dejes aquí No puede morir Lo que nunca ha estado muerto Hay libertad de catedral En todos los sentidos Y ángeles que anuncian el final Hay risas enlatadas De falsos enemigos Pero esta noche Es nuestra nada más Pero esta noche Es nuestra nada más Yo a la intemperie y tú siempre a cubierto Rompiste en un segundo La foto en blanco y negro Seré otra vez pincel para tu lienzo Pongámosle una soga Al verdugo en el pescuezo Porque si Yo sigo aquí Luchando por ti Contra el hombre del espejo No lo dejes aquí No puede morir Lo que nunca ha estado muerto Si Yo sigo aquí Gritando por ti Sabiéndote menos lejos No lo dejes así No puede morir La luz que nos deja ciegos Escupen sus ladrillos Chuchos de ojos rojos A quienes no debemos escuchar Hay demasiado ripios Sobre abrazos rotos Pero esta noche Es nuestra nada más Pero esta noche Es nuestra y nada más Pero esta noche Es nuestra y nada más